¿Qué es el narcoterrorismo? 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 ¿Por qué? Porque gracias a la democracia y al entendimiento del equilibrio de poderes, existe un poder judicial y un eje parlamentario que logra un equilibrio. Ahora, el poder judicial no está trabajando dentro del desarrollo. El poder judicial fue tomado por el aparato revolucionario. El poder judicial controla gracias a un proceso de la mano del parlamento con la elección del tribunal electoral, lo que en algunos países se conoce como la Fiscalía Electoral, lo que conocemos en Venezuela con el CNE. Y eso genera la posibilidad de que ese tribunal electoral esté absolutamente en manos del proceso revolucionario. La realidad del fraude que vive Estados Unidos, que vive Brasil, es tan grande como el que vive Venezuela. Son más o menos los mismos ejemplos, no es más o menos la misma cochinada. La suerte que tiene Brasil es que la Fuerza Armada no está envilecida. La Fuerza Armada está consciente de lo que significa el proceso revolucionario. Vienen de un proceso más cerca cuando hubo que sacar a Joao Goulart del poder. Están muy conscientes de lo que significa el socialismo a máxima revolución. Están conscientes de que el socialismo a máxima revolución es linda. Ellos pidieron, vamos a investigar esta realidad. Esa investigación ha sido negada por el tribunal electoral y ha sido hasta causa de burla por parte del Tribunal Supremo de Justicia Brasiliano. Eso ya marcó un corte definitivo en la relación. Fuerzas Armadas, esa institución, el Tribunal Supremo. Con la aceptación de que el Congreso, ahora es la de la mayoría de Bolsonaro, la Fuerza Armada empieza a ver a Bolsonaro como legítimo ganador a pesar del fraude. Y a el Congreso que entrará en ejercicio como soporte del gobierno de Bolsonaro. Y entonces ve que el equilibrio de poderes como tal se inclina de una manera muy clara hacia un sector. ¿Qué hará la Fuerza Armada frente al hecho de que aquel niega la investigación y que no se puede gobernar de una manera donde el equilibrio no es real? Lo que va a suceder en Brasil va a marcar un cambio en ese entendimiento de gobernantes y gobernantes. Lo que va a suceder en Brasil será denominado por el mundo como golpe de Estado. Lo que ha de suceder en Brasil será la instauración de un gobierno de fuerza que el mundo conocerá como dictadura. Ahora, el hecho es que si en Brasil se hacen las cosas dentro del marco de la ley, buscando el futuro y el desarrollo de Brasil, se podrá ir en un previo corto de ejercicio fáctico a un proceso electoral en un corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque el proceso del Ejecutivo no estaba tomado por el aparato revolucionario. En los países donde el aparato revolucionario tomó absolutamente todo, como en Venezuela, pretender que pueda haber un proceso dictatorial de corto tiempo, simplemente también negar la realidad. Ahora, este proceso de entendimiento, de nuevo entendimiento de gobernantes y gobernados, si se da, si en Brasil ocurre. Todo esto vamos a teorizar sobre las realidades políticas, las necesidades y las oportunidades de lo que se está viviendo y el reflejo en cada uno de los países latinoamericanos. ¿Qué pasa si en Brasil se da esta teoría que estoy marcando? Quiero marcar una teoría. Si en Brasil se da este tipo de situación, hay que entender sus reflejos en Latinoamérica. ¿Qué va a pensar el ejército chileno, por ejemplo, el ejército peruano, que vive en un proceso revolucionario donde tienen a un presidente que está abocado a la destrucción de la institucionalidad del país? Un presidente que está señalado formalmente como ladrón, con toda la estructura de su familia, señalado como ladrón. En el caso del Perú, no hay ni un referente político de los expresidentes que no esté involucrado en un crimen, un robo. Llevan cuatro o cinco gobiernos que ninguno ha podido culminar porque los mismos congresos lo disuelven, porque entran en un impeachment o cualquier otra de las situaciones que hacen posible que salga el gobierno de manera democrática. Entonces, la inestabilidad peruana es una realidad. Y cuando vean que en Brasil su fuerza armada acomete una acción y la misma está respaldada por la población, ¿qué va a pasar en Chile? Cuando saben que el objetivo directo de Bóric es acabar con la fuerza armada chilena, ¿qué va a pasar allí? Entonces, eso contribuye a una teoría que hemos ido expresando aquí sobre cómo van cayendo las fichas de dominó, cuando se colocan en este tipo de esquemas, ponen una detrás de la otra para que vayan cayendo como un mosaico. Bueno, las fichas pueden empezar a caer. ¿Cómo el aparato revolucionario va a quererlo detener? ¿Y cómo frente a la realidad de cada uno de nuestros países puede ser interpretada esa situación? Y vamos a un punto muy delicado. El punto delicado es Colombia. El punto delicado es porque, lamentablemente, el aparato de la realidad colombiana, y voy a decir un asunto que es muy, muy delicado, y por esto vuelvo a una teoría, si esas fichas de dominó comienzan a caer, Colombia puede entrar en un episodio de guerra civil. ¿Y qué sucede con Venezuela? ¿Venezuela entra en guerra civil? Sí. ¿Pero quién contra quién? ¿Es posible una guerra civil en Venezuela? No. Lo que pasa es que la guerra civil colombiana va a ser trasladada a Venezuela. Se va a pelear mucho en Venezuela. Entonces, ahí, lo que queda de nuestra Fuerza Armada tiene que terminar de entender esa realidad. Van a morir dentro de un proceso de una guerra civil que no les pertenece, que no es suya, dentro de un proceso que trae simplemente la desgracia a la nación en una lucha de las graficantes por el poder. Es muy importante entender que toda teoría política tiene un basamiento, un hilo y una realidad que tiene que ser enfocada. Es como si tuviésemos un teatro de conflicto, cómo se maneja esa hipótesis de conflicto, perdón, esa es una hipótesis que tiene que ser tomada en cuenta para comprender la realidad del riesgo tan impresionante a donde nos está llevando el chavismo y el proceso revolucionario latinoamericano. Si nosotros no entendemos que cada uno de esos procesos, de que ese aleteo de mariposa es un hunacán en el otro lado del mundo, si no entendemos que todas estas realidades latinoamericanas siempre son un espejo, un reflejo, que todo el proceso que está viviendo hoy Latinoamérica, como el proceso encabezado por el Foro de San Pablo, pone a todos estos países al servicio del imperio del asunto comunista. En el momento en que una ficha caiga, todas las demás van a buscar caer de la misma manera. Por lo tanto, ese nuevo entendimiento gobernante y gobernador cada vez se hace más urgente frente al caos que estamos viviendo. ¿Cómo pueden los ejércitos, los referentes correctos de cada uno de esos países, evitar que sus países entren en caos? Solo en el caso que citamos de Chile y Perú hay una institucionalidad vigente. Esa institucionalidad vigente va a estar a tiempo de entender el problema de lo que significa Colombia. ¿Y qué queda de Venezuela donde la institucionalidad no existe? ¿Qué queda de Venezuela donde simplemente la estructura del aparato tiránico comunista tiene el control de todo, absolutamente todo? Y para más cuenta, con la banalización del mal protagonizada por la oposición. Todos tenemos que pensar que una hipótesis de conflicto como esa está allí, tan fácil como fue una hipótesis de conflicto que expresaba yo hace más de un año, donde explicaba quién va a invadir primero, China, Taiwán o Rusia, Ucrania. Y la apuesta fue Ucrania, por supuesto. ¿Por qué es tan fácil expresar una hipótesis de conflicto de una manera correcta, recta? Porque la realidad está ahí, es evidente. Es bueno que entendamos el increíble riesgo al cual nos ha llevado el chavismo por la increíble irresponsabilidad venezolana, dominado por una dirigencia increíblemente cómplice, que simplemente quiere seguir manteniendo a la tiranía en el lugar. Esta semana en la Deutsche Welle hizo un análisis muy interesante. Y el titular fue El petróleo pone fin al aislamiento internacional de Venezuela. Y explica que diarios importantes de la prensa en alemán hablaron de este tema. Hablan de Maduro, dice que Venezuela durante cuatro años había sido tratada como paria, pero ahora con el conflicto en Ucrania las cosas cambiaron. Y explican que tras las elecciones fraudulentas de 2018, el presidente Trump había aplicado duras sanciones al país más rico en petróleo. Pero, desde la desaparición del petróleo ruso, Estados Unidos empezó a acercarse a Venezuela. Hicieron un muy, muy buen análisis de todo esto. Me extrañó porque nunca había visto que la Deutsche Welle hablara tan, por lo menos yo no lo había leído, tan profundamente de este tema. No, hay mucho material al respecto y es una realidad constante. Nosotros dijimos que cuando empezó el conflicto de la guerra, el conflicto de Rusia-Ucrania, venía a reivindicarse el combustible fósil. Explicamos de manera clara por qué se iba a reivindicar el combustible fósil frente al inmenso mar de pendejos que dicen que el petróleo ya no sirve y se acabó. Que no entienden que, porque eso quedó muy debajito de lo que sucedió en el Ártico con unos submarinos colocando unas banderas y una serie de situaciones. Porque ahí hay petróleo. Son una serie de realidades que la gente no termina de entender de cómo funciona el mundo. Se pone la fantasía de la energía verde y todo. Lo cierto es que petróleo seguirá siendo la sangre del sistema por muchísimo tiempo y lo que estamos viendo en esta situación de la reincorporación de Venezuela por el hecho de que se necesita de que coloque algo, algo de petróleo en el mercado para evitar un disparar de precios, sobre todo con la llegada del invierno, por lo menos marcar el mensaje que va a haber petróleo mañana. Este, por supuesto que trae para Venezuela, para el chavismo, estabilidad. Es una cosa tan sencilla como eso. Esas riquezas están allí. Colocarlas en el mercado alivia en algo la salida de los 9 millones de barrines de Rusia que no entran al mercado tradicional europeo. En algo, técnicamente nada, pero por lo menos mandamos un mensaje. Entonces, por supuesto, una oportunidad muy bien aprovechada por el chavismo. Eso estaba de anteojito. Explicamos siempre por qué el combustible fósil es todavía y con mucho tiempo la sangre del sistema. Explicamos que en el proceso de destrucción de nuestra capacidad de explotación y refinación los intereses eran claros para la subida de precios, para el beneficio de un eje específico, ese eje neocomunista fundamentalista. Que no importa el caso venezolano. Ah, destruir y matar a Venezuela y matar a venezolanos, no importa. El proceso es mucho más interesante que eso. Todo eso y cada una de esas realidades fueron explicadas en su momento. Lo cierto es que, por supuesto, es importante que Venezuela ponga hasta un hecho de responsabilidad que Venezuela coloque en el mercado petróleo. Para que lo pueda colocar, el gobierno pone como condición la eliminación de sanciones. Por supuesto, se lo van a eliminar. Venezuela está analizando el regreso al sistema interamericano de derechos humanos. Don Maduro, por pedido de Petro, lo está pensando seriamente, ya que en 2017 solicitó su retiro debido a intervenciones abiertamente lesivas de la OEA a Venezuela. Ok, son dos cosas. La CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la salida de Venezuela de la Corte de CIDH es mucho anterior a la salida de Venezuela de la OEA. Ok, entonces lo que se va a buscar es un combo. La reincorporación a la Corte Interamericana y la reincorporación a la OEA. Es viable que ese combo se dé. Ese combo se podrá dar después de que el CELAC y el UNASUR vuelvan a tener cuerpo específico. Esta vez no van a cometer el error. Van a buscar que el CELAC y el UNASUR tengan cierto reconocimiento internacional más allá de los países conformados. Van a buscar de alguna manera que estos entes empiecen a firmar acuerdos directos con el Parlamento Europeo, que estos entes se sienten de tú a tú en un marco de negociación con los Estados Unidos, antes de ir a entrar en el combo de tomar de nuevo espacio dentro de la Corte Interamericana y dentro de la OEA. La jugada es inteligente para que Venezuela se le baje un poco más el volumen con respecto a las postivas y constantes violaciones de los derechos humanos. ¿Qué va a hacer la Corte Interamericana? Va a bajarle el volumen con la esperanza de que Venezuela acepte una carta de intención donde venga a reincorporarse. Con eso simplemente el gobierno podrá seguir matando mientras nadie dirá nada, con toda la tranquilidad. Sí, te aclaro que esta noticia la saqué de Página 12, que es un periódico, un diario argentino totalmente de izquierda, pero de ultra. Así que no me extrañó que se hicieran eco de esta noticia, vivando que, uh, qué bueno, va a volver Venezuela. Sí, pues es un trabajo de poderle ir lavando la cara a lo que sucede. Lo que sucede es propio de un hecho de una tiranía comunista. No hay novedad de repente. Y Argentina consolida su incremento de exportaciones hacia Venezuela, obviamente. Argentina está con 40% de la población en el nivel de pobreza, un 10% en la indigencia, y las exportaciones, obviamente, deben ser colaboraciones. Sí, hay una gran realidad. Venezuela necesita de cualquier país que quiera venderle algo. ¿Por qué? Porque Venezuela no produce absolutamente nada. Nuestra planta industrial, que estaba a menos de una capacidad industrial parada de casi el 80%, en mucho ya de 100%. Nosotros vivimos, el chavismo nos trajo formalmente una economía de puertos cada vez más grande, y esa economía de puertos viene a matar totalmente la posibilidad de la generación de un proceso industrial real en Venezuela, por lo tanto no produce nada, por lo tanto todo lo tienes que conseguir importado. Ah, puedes importar todo en granel, y aquí es para carros, y que diga, lo que ha hecho en Venezuela es eso, ella tiene mucho sentido. Eso es algo bastante normal. Hay un detalle que es bien importante para entender cómo juega, que quería hablar de lo de la economía, para entender una de las últimas cochinadas que está haciendo el gobierno. Y también le va a sonar común a Argentina. Vuelve una serie de control de precios. Vuelve una serie de control de precios en Venezuela. Pero hay que ver el grado de sinceridad del gobierno al respecto. El chavismo saca una lista de una serie de productos a los cuales le pone un precio máximo de venta al público, y de una vez la lista va expresada en dólares. Ya, directamente. Hace menos de tres meses Maduro estaba hablando sobre la fortaleza de Bolívar, de esta última edición de Bolívar, después de quitarle 14-0, 14-16, esta última edición de Bolívar estaba hablando, pero su propio ente de regulación de precios saca la regulación de precios a la calle, para que se entienda, expresada en dólares. De una vez te van diciendo lo que viene es devaluación. De una vez te van diciendo lo que viene es una nueva y salvaje devaluación. Agárrense. Eso es impresionante. Pero mientras tanto Venezuela se arregló, pasemos la página, juguemos con las nuevas reglas del gobierno. En Argentina también control de precios, pero cuando vas a buscar los precios el producto no está. Sí, eso es una etapa que nosotros lo vivimos cuando el anterior control de precios. También, lamentablemente, explicamos cómo funciona esto cuando la tiranía permanece en el gobierno. Viene ahora la etapa de mayor dolor para el caso venezolano. ¿Por qué? Porque el producto está. El producto está. Pero simplemente la gente no lo puede comprar. Entonces, por eso el dolor se hace más grande. Antes, cuando la escasez del producto tenía un control de precios, hacía que el producto desapareciera, la gente buscaba con desesperación el producto, pero simplemente no lo encontraba. El producto no está. Pero cuando el producto está allí y simplemente no lo puedes comprar, porque ni con el control de precios llegas a poder acceder. Porque el hecho es que tú sigues ganando en bolívares, pero el control de precios ya quedó en dólares. Y tus bolívares cada vez son menos, valen menos en representación a ese dólar. Por supuesto, viene la parte más dolorosa. ¿Qué hago yo con estos papelitos de monopolio y no puedo comprar comida? Porque la comida va a estar allí. Y vas a tener el dinero en la mano. El precio de dinero simplemente no vale absolutamente nada. Eso sí que es duro. Exactamente. De eso lo conversamos hace tiempo cuando se explicó qué era lo que estaba pasando cuando estaba empezando de nuevo aparecer la comida. Viene ese proceso. Viene un nuevo proceso de devaluación. Viene un nuevo proceso de hiperinflación. No tan fuerte como aquel no es necesario, pero sí lo suficiente para que la casta, que esta nomenclatura ampliada del chavismo pueda tener la seguridad de que generó una brecha aún más grande. De que se pueda sentir más segura y, por supuesto, más cómplice y más dependiente del Estado. Más dependiente de chavismo. Más dependiente de que la tiranía continúe. La BBC sacó un artículo interesante donde habla que Venezuela es el único país latinoamericano que cuenta con drones armados gracias a la ayuda de Irán. Sí, de fabricación iraní, se instamblan acá. La excusa fue en algún momento tener drones de vigilancia, drones que ayudaran con información sobre cultivo. Lo cierto es que en el principio eran drones con capacidad de portar armas y ahí están. Eso era evidente. Es parte del proceso neocomunista fundamentalista. Es parte de lo que siempre se alertó con respecto a las relaciones de Venezuela con Miranda. Relaciones que tienen que ver con toda esa estructura. Cada vez que aquí venía de visita Madine Yafra, la gente lo que se era reírse y no entendía lo que se estaba haciendo detrás de esto. Por eso es que esas figuras son simplemente... La gente decía, Madine Yafra y Chávez, ninguno de los dos hoy es un protagonista de la realidad. Por eso es que es tan importante despersonalizarlo. Aquellas fotos sembraron esto. Ninguno de los dos son protagonistas del hoy. Claro que son protagonistas del hoy. Claro que... Pero es que el protagonista no está en el fondo, en el hecho ideológico político de lo que significa ese proceso neocomunista fundamentalista. Esta unión de este increíble eje del mar. Yo creo que si te hubiesen escuchado yo hace de 2014 más o menos que tengo el placer de comunicarme con vos. Si te hubieran escuchado, ¿cuántos problemas se habrían evitado? Porque lo que nos has dicho desde ese momento hasta ahora, todo, todo, todo se cumplió. ¿Sabes qué era lo más triste? Lo conversaba con un amigo. Lo que yo estoy diciendo lo vengo diciendo desde el inicio. Tecnímicamente lo que hago es actualizar en base al panorama y a la realidad que se presenta en el momento. Pero la base, que es lo importante a comprender eso, el problema es ideológico. El colaboracionismo lo ha hecho posible. Es lo único que hace que podemos encontrar la forma no solo del diagnóstico correcto, sino cuál es el mecanismo para poder volver a la libertad. Entonces, lo que yo digo hoy, lo vengo diciendo desde el principio. Porque esa realidad no cambia. Usted está en un proceso revolucionario. Por lo tanto, ese proceso de transformación viene a transformar su vida. No es que haya alternabilidad de gobierno. No. Yo vengo a cambiar todo. Y todo para el mal. ¿Por qué? Porque es un proceso socialista. No sé si yo como eso. El socialismo... El socialismo... Sí.